El piloto brasileño del Audi Sport, Lucas Di Grassi, sorprendió al alemán Pascal Berling, del Mahindra Racing, quien por una penalización terminó sexto, pese a que largó desde la posición de privilegio en la cuarta ronda del Eprix de la Fórmula E que se corrió por cuarta ocasión en el autódromo Hermano Rodríguez de la Ciudad de México, donde el portugués del BMW y Andretti Motorsport, Antonio Félix da Costa sumó puntos y subió al podio en la segunda posición. Su co-equipero, el suizo Eduardo Mortara subió al podio en el tercer lugar. Las acciones la competencia se desarrolló en orden al principio, sin embargo, un incidente del brasileño Nelson Piquet Jr., del Panasonic Jaguar Racing, con el francés del DS Tichita, y el británico del BMW y Andretti Motorsport, Alexander Sims ocasionó la salida de la bandera amarilla. Piquet pasó por encima, a ver Ñe en la última chicana, por detrás del foro Sol, un contacto ocasionó que la bandera roja ondeará. Los cinco minutos de acción, con el reloj corriendo, Nelson Piquet Jr. abandonó, la detención fue aprovechada para que los equipos realizaran algunos ajustes en los bólidos y replantearan sus estrategias. Fue entonces que el comité organizador determinó reiniciar la carrera. A los 40 minutos más una vuelta, pero hasta el 37 en 30 se reanudó con bandera verde. No obstante, el argentino, del Geox Dragon, Pechito, López fue penalizado con 10 segundos por exceder el límite de velocidad en la zona de Pits, al igual que el belga Stoffel Van Dorn, del HWA Race Lab por usar antes de tiempo el fanboost, Lucas D. Grassi, Sebastián Buemi y Antonio Félix da Costa recibieron la dosis de energía extra otorgada por los aficionados mediante las votaciones que se implementaron para elegir a su piloto. Más adelante, Jean-Erik Berge y Mitch Evans se tocaron en una curva del foro Sol, pero no sucedió nada más allá de lo que normalmente se ve en estos contactos, que son muy comunes, ya que la carrera se mantuvo con bandera verde. Final de película Pascal Berlein se mantuvo de líder. Sin embargo, la batería de su bólido se quedó en cero, justo en la línea de meta, donde fue acechado por Di Grassi, quien aprovechó para dirigirse por la parte de adentro y así ocasionar la locura en el autódromo. Hermanos Rodríguez. Previamente, Lucas Di Grassi usó el modo ataque para arrebatar el liderato a Pascal Berlein.